Música Universidad abierta y a distancia de México Investigación documental y de campo Reporte final El tema es el feminicidio en Tuxla Gutiérrez Chiapas Presenta Eivet Espinosa Santos 10 de Julio La metodología de mi trabajo Es la investigación documental La investigación sobre el campo Y tiene sus objetivos Sus campos de trabajo El tema fue elegido Ya que en Chiapas hay muchos feminicidios Las razones son las violencias domésticas Este tema se hizo para investigar Qué está haciendo el gobierno para prevenir Y cuáles son las razones El objetivo es hacer más campañas Contra la violencia de la mujer Y también hacer conferencias Para poder ayudar a disminuir estos tipos de casos En la metodología para llevar a cabo este informe Se tomaron varios antecedentes De los cuales fue la demostración del tema Que fue el feminicidio en Tuxla Gutiérrez Chiapas El plan de trabajo La búsqueda de fuentes confiables Y la investigación de campo Se realizó la entrevista Y se pusieron a hacer una encuesta Y se graficó En la investigación de campo Se llevó a una dependencia Donde tuvimos 5 días Llegando diarios por 2 horas Para poder investigar más Sobre nuestras dudas En esta investigación Conocimos a la licenciada Laura M.A. Donde ella nos pudo dar más información Y fue la persona que se le hizo la entrevista Después se prosiguió a hacer la gráfica En los resultados En Chiapas es uno de los estados Con mayor índice de feminicidios Para esto se observó Que las comunidades con más casos de feminicidios Son San Cristóbal Tuxla Gutiérrez Tapachula y Comitá De acuerdo con las cifras Del secretario ejecutivo Del Sistema Nacional de Seguridad Pública En el 2017 Fue el año que fue más violento Para las mujeres En el estado de Chiapas Y el estado ocupa El séptimo lugar De feminicidios En el 2015 Se registraron 389 presuntos delitos De feminicidios Siendo en octubre El mes Donde se presentaron Más denuncias En el 2016 Se contabilizaron 580 presuntos De feminicidios En el mes de marzo Con esto Pues nos damos A conocer que Hay muchos feminicidios Y que las campañas Que el gobierno Según implementa Pues no están funcionando Para nada Y que necesitamos Más concientizar A las personas Y a la población Para que Pongamos un alto Feminicidio Y ya no siga ocurriendo Más feminicidios Enciadas A la conclusión Que llegamos Es Que el feminicidio Son perpetuados Por la misma pareja Aquí en el estado de Chiapas Son feminicidios Muy violentos Y en la mayoría Son estranguladas Y que triste Que en algunos casos De feminicidios No son juzgados No porque En algunos casos No hay alguna denuncia En otros casos Por temor Los familiares No denuncian A feminicidios Ni las violencias Puesto que se entiende Que el feminicidio Se da Por violencias domésticas Y a veces dicen Que pues no es Un feminicidio Sino que es un homicidio Ya que pues Hubo una Que se puede decir Que se defendió Entonces no lo llaman Como feminicidio Las recomendaciones Es que Debemos denunciar Los feminicidios Y las violencias Pero antes que todo Tenemos que tomar Conciencia De que para no llegar Al feminicidio Debemos no permitir Las violencias Ni verbales Ni físicas De los lugares Donde podemos denunciar Son los siguientes La Fulcuraduría De la Mujer La Defensoría De la Mujer Ministerios Públicos Entre otros Para esto Es para que no No sigamos Permitiendo Que queden impugnes Los casos También de feminicidios Ya que hay muchos casos Que no Son resueltos Ya porque los familiares No No siguen el caso Como es Y le dan carpetazo Antes del año Porque no No tienen Este No prosiguen El caso Y los Este Las autoridades Pues lo llaman Como Sin pruebas Estas son mis Fuentes De consulta En donde Consulté Sobre temas De feminicidio Entre otras Cosas Una de ellas Es Los telares De las mujeres Esta revista Es de aquí De Chiapas Y es Este La que más Se escucha Porque Informa Sobre campañas Entre otras cosas Y en los libros De ríos Humanos Y un libro Que se llama Encinos De la autoría De Arguello Ambendaño Bueno aquí les presento Mis anexos En una Nos podemos Encontrar Con lo que Le comentaba Hace rato Es el campo El diario De campo Donde aquí Observamos Sobre lo que Le comentaba Hace rato Sobre los días Que estuvimos Llegando a la dependencia La popularidad De la mujer En las horas Lo que Conocimos Las actividades Que hicimos En la otra Tenemos La entrevista De feminicidio La estructura Para la licenciada Laura M.A. Después se prosiguió A hacer la encuesta Aquí mostramos Las gráficas Esta encuesta Fue realizada Para jóvenes De entre 19 a 25 años Para nosotros Poder saber Qué opinan Los jóvenes Sobre el feminicidio En Chiapas En algunas De las preguntas Les preguntamos Si creen Que el nivel Socioeconómico Tiene que ver Con el feminicidio Y la cuarta Parte Pues nos dice Que sí Y la otra Que no En otra Pregunta Es ¿Cuál De las edades Es mayor Posibilidad De un feminicidio? Y pues nos Salió Que la mayor Edad Que se puede Comentar En el feminicidio En Chiapas Lo que ellos Piensan Es de entre 20 a 30 años Y pues Les dejo Las demás Gráficas Me despido Mi nombre Es Eivete Espinosa Santos Ojalá Les gusten Mis diapositivas Sin exposición